Al indicar que el 31 de diciembre se incrementó la quema de pirotecnia y pastizales, el director de Medio Ambiente, Gastón Peña Maldonado, señaló que se debe a la falta de conciencia ciudadana. Manifestó que las casetas del municipio marcaron una mala calidad del aire, este primero de enero, esto debido a la gran cantidad de quemas que se dieron el 31, mismo que provocó la visibilidad de humo en el municipio. Sin embargo, destacó que al día de hoy la calidad del aire se encuentra en amarillo y probablemente descienda a verde. Ahorita, en estos momentos, la única que está en amarillo es la de San Juanico, la caseta de San Juanico. Estamos un punto arriba para estar en verde. Estamos en un factor, en un índice de 75. Las demás casetas, la que es la de Tecnológico, está creo en 67, está en verde y la del centro está en 55, en verde también. No estamos tan mal este día en la calidad del aire. Sin embargo, estuvimos ayer muy fuerte, en rojo, en dos de las casetas. Indicó que durante las fiestas decembrinas se realizaron 15 infracciones, una de ellas de 24 mil pesos al centro de acopio que se incendió en días pasados. Para Noticiero Expresa TV, con información de Avelina Guevara, Francisco Ríos Aviña.